Buenas tardes, mi nombre es David Elcántara y quiero felicitar de manera súper especial al programa Nueva Generación TV por sus 13 aniversarios. Estamos de fiesta y felicitar de manera especial también y con mucho afecto a su productora general Dajelis Rodríguez. Un fuerte abrazo también a su productor Ángel Acosta. Dar gracias a Dios también por haber formado parte de este super elenco. Muchas gracias. Espero pronto estar con ustedes y muchas felicidades por su 13 aniversario.